Ahora si ya podemos continuar Sneasel, Sneasel, Sneasel Vengan acá Sneasel Hola señor Mucho gusto conocerte Pero no, no es un gusto conocerte Porque yo necesito un Sneasel Gual Gregorio Mr. Mine Venga que este es para Sirachi Venga vamos a tirarle ida y vuelta Que es lo que tenemos Bueno gracias Infername Gracias Infername pero bueno Bueno Ahora no se que vaya a sacar Así que voy a sacar a Luxray porque tiene volteo cambio Bueno el granizo obviamente Machok Este cambio para nada Que risa De verdad, mucha risa Venga, atajo aéreo Hasta la vista, macho Toma ya Ay, perdón Es que me fue un poquito la voz Sí, 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 pobrecilla El granizo ¿Dónde es Nissel? Venga, vamos a quedarnos Si me gusta más Nissel hembra que macho Vamos a utilizar el brillo mágico Que es lo más potente que tenemos Tanto atajo aéreo como brillo mágico Hasta la vista, Nissel, come ya Venga Y hasta la vista Bien hecho Bueno, vamos a ver Hola Meditites Pero Meditites no quiero Yo dije que es Nissel Venga, pues hasta aquí Vamos a estar hasta que nos encuentre Un Nissel Adiós Anda ya Un Nissel Venga, acabo de tirar la Velos Ball Pero ya Y esta sí que es hembra Venga, Velos Ball Una Dos Tres Ahí está Nuestro Nissel ya está capturado Bueno Bien, bien Se alimenta de huevos que roba de nidos Clava sus afiladas garras en los puntos débiles de sus rivales ¿Qué quieres hacer? Añadirlo a mi equipo Hirachi, perdóname Pero es que Yo quiero un Weeval En serio Y a ver ¿Por qué no tengo ningún Pokémon Fuera de mi Pokébola? Ah, porque no lo tengo A ver Vamos a ver Los datos de Nissel Floja Más defensa Menos defensa especial Bien Perfecto Este Nissel Me lo quedo Y esperamos en un próximo Chicas